La Cueva de la Cueva Y ahí ya te la explicaré toda Perfecto, toma la entrada y venga Bueno, pues si ya lo tenéis todo en marcha Para llegar a la Cobeta del Aigua Es necesario recorrer a pie un kilómetro y medio por este sendero Y enseguida os plantáis en la entrada de la gruta ¿Veis qué zona tan bonita de pinos? Esto sí que es un regalo Este entorno es conocido con el nombre de Maspao Y nos han dicho que es fácil encontrarse con alguna cabra hispánica Ya que por aquí hay muchas Una vez en la puerta de la cueva o Cobeta Que es como aquí se dice Ya que esta zona al ser límite de comunidades Se habla tanto en castellano como catalán Lo primero que hay que hacer es equiparse Y para ello basta con un casco y buen calzado Una vez listos, entramos Esta cueva tiene una profundidad de unos 100 metros Menos mal que vais bien abrigados porque aquí la temperatura es constante Oscila entre 9 y 12 grados centígrados Y la humedad es del 90% Es un buen lugar para iniciarse la espeleología Y cualquiera de vosotros puede hacerlo Además, siempre debe hacerse con expertos guías Que os garantizarán en todo momento vuestra seguridad No preocuparos que la visita es muy segura Y sobre todo, muy gratificante La cubeta de la agua está compuesta por 5 salas Y nada más entrar en ella Lo primero que nos llama la atención es su color Sus paredes son negras En un principio se pensó que este color Se debía al efecto de las antorchas Que utilizaban los primeros pobladores de la cueva Para alumbrar el interior Hoy la explicación más aceptada Es la que sitúa el origen de este color negro En un incendio que se produjo hace muchos años El color negro se debe a la filtración de la ceniza Mezclada con el agua Estamos en la sala, la chimenea Es la más alta de todas Se llama chimenea por la altura Y por aquí vamos a ver un montón de estalartitas Esto es una columna Y arriba del todo Vas a ver un montón de estalartitas Si te has fijado Aquí quedan muchas En las otras salas no quedan tantas Porque se las llevaban para casa Las cortaban para coleccionismo Por gamberrismo alguno Pero la mayoría para venderlas Debido a estos robos La cueva se cerró en el año 82 Y hoy solo puede visitarse con guías autorizados Entre estalactitas y estalagmitas También encontramos columnas como esta que vemos Que es la formación que resulta De la unión de una estalagmita y una estalactita Bonita, ¿verdad? Id con los ojos bien abiertos Porque como veis La cueva está llena de curiosidades Y de la sala más grande de la cueva Llegamos al final del recorrido La sala que da nombre a la coveta Y aquí está la fuente La fuente famosa de la cueva ¿Esta es la que da nombre a la cueva? Muy bien Cometa del Aigua Aquí venían Le dieron este nombre Porque la gente que trabajaba por los montes Venían aquí a buscar el agua Por no subirla del pueblo ¿Es pedible esa agua? Es completamente potable Fresquísima Buenísima Muy buena Y claro, en verano Para cortar árboles Los pinos Venían aquí a trabajar Por no subirla Entraban aquí Cuando vengáis a Fuente Espalda No paséis por alto esta excursión Porque sin lugar a dudas Es otro de los alicientes turísticos Que tiene el pueblo Y no es el único Porque todavía queda viaje por delante Pues ya está La visita a la cueva Eso es todo, ¿no? Sí Oye, se nota el fresquito al salir, ¿eh? Se nota, se nota Chapa, chapa No vengan los ladrones a llevárselas esta láctima Ya vale, que han robado bastante Oye Luis, muchísimas gracias Yo me vuelvo al pueblo a seguir pateando Y nada, me ha encantado la cueva Me parece muy bien Venga, gracias Gracias Hasta luego